Aunque no aceptó los cargos, el juez segundo penal municipal de Buenaventura envió a la cárcel a Juan Andrés Martínez Calvo. La Fiscalía Seccional le imputó cargos como presunto autor material de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años. El hombre había llegado al puerto de Buenaventura procedente de Jumbo luego de que el juzgado primero penal municipal de ese municipio industrial emitiera una orden de captura en su contra. Los hechos por los cuales Martínez Calvo es procesado fueron denunciados por la madre de una menor en la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía el pasado 25 de diciembre del 2015 ante un fiscal seccional. Durante la diligencia judicial, la mujer aseguró que una de sus dos hijas de 14 años era presuntamente objeto de acoso sexual por parte del hombre, quien aprovechó la confianza de la familia. La menor víctima fue valorada por médico forense, apoyada por un psiquiatra y psicólogo forense, a quienes relató lo que sucedía con el hombre y presuntamente el acoso permanente de este. El juez segundo penal avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional y dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.